La habitación 32 es la antigua bordilla. Esta zona bordillada tiene las vigas originales del siglo XVIII. Lo más interesante de estas vigas es que son vigas que traían los gancheros desde los bosques situados en la zona de Cuenca y de Teruel a través del río. En realidad, los gancheros eran esas personas que subidos y flotando sobre estos troncos que iban bajando lentamente por el río, eran verdaderos pastores de árboles. Y la forma que tenían ellos de cobrar era exactamente marcar cada una de las vigas o cada uno de los troncos que transportaban para luego poder cobrarlos y decir que habían hecho determinados cortes y determinadas vigas. Por hecho, todavía se pueden observar en todas las viguerías o en algunas de ellas como marcas de canteros que nosotros resaltamos para que podamos verlas. Es igualmente una estancia curiosa porque aparte está justo en la esquina del edificio, tiene alguna viga cruzada y tiene también la entrada de luz cenital igual que en la habitación 31. Tiene una bañera circular que está justo justo en la viga que cruza y que acaba en el ángulo del edificio noble del palacio del siglo XIX.